Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su ceñir, mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él, mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él, mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, cuán grande es él, 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 ¡Cuán grande es él! ¡Cuán grande es él!